¿Qué es la salud? 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 Los estudiantes dicen, hombre, no más fragmentación de nuestra formación, necesitamos un hospital o por lo menos una serie de unidades gobernadas por la academia que permitan recuperar la escuela y en eso es en lo que estamos, precisamente con un conjunto de estrategias que estamos desarrollando para fortalecer la presencia estructural y permanente de la universidad en varios hospitales, tanto de la ciudad como del país.